Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Esperí, estén súper maravilla, yo siempre con eso. Así los saludo porque la verdad les decía que estén súper bien. Yo voy a, bueno, ya saben, lo de la mañana, rutina de Giovanni, pues, voy a ponerlo a la escuela, todo. De ahí ya me voy al gimnasio. Ahorita estoy haciendo solamente puro cardio, hago una hora de cardio, entonces está súper bien. Pero termino, miren, todavía estoy tan adolorida del día que me entrenó la muchachita. Y si ustedes vieran, es una chamaquita delgadita, delgadita, o sea, que uno te dice, ay, qué me va a ir, no es cierto. Pero la verdad es que da unos ejercicios súper, súper difíciles. Y bueno, esta semana me tocó otra vez con ella, me tocó el lunes y me tocó el jueves. Esta semana dos, porque la semana pasada no pudo. Entonces, este, pues ya, esta semana dos veces. Pero ahorita ando toda dolorida todavía de lunes. No sé cómo me va a ir mañana, o sea que, no sé. Pero bueno, ya vamos. Ahorita voy a que me hagan este, a un facial. Y no sé si les comenté que me estoy despintando la ceja. O sea, me la están borrando, porque, o sea, por eso se me ve, no sé si ven, notan, pero se me ve un poco más clara. A comparación a cómo estaba. Y ya, este. Ahorita me van a hacer otra, otro poquito porque se me quite. Y ya. Y pues, como les decía, me entró una llamada. Marta. Marta. Me estaba llamando. Y ya, pues, ya ven que hay personas como el chino, donde fuimos a hacernos la ceja. Él no te la dibuja. Bueno, no sé. Nada más te empieza a hacer el trabajo y supuestamente tiene uno que confiar en él. Y no. No, no, no. Y supuestamente es profesional, ¿eh? No, no, no. Y pues, yo siento que me la dejo muy ancha. Sí me gusta ancha, pero no tanto. O sea, me gusta como, como así y con su piquito. Se ve bonito. Yo me la pinto mejor. Y bueno, pues, no sé todavía la mejor y, pues, no me hago, no me hago nada. Ya simplemente me la dejo así y yo me la pinto. No sé todavía. No estoy segura. Ay, ya. Bueno, pues, y eso es lo que hice. Ahorita llegué a la casa, piqué unos nopales, ando siempre a la, a la carrera. Y ya voy allá con la muchacha y tengo que venirme corriendo para recuperar a Giovanni y hacerles algo de comer porque llegan a comer con hambre de la escuela. Y es, ah, tengo que hacer otra botella, amigas. Y, este, mañana tenemos, este, clase de real estate. Es que se va, los días se van volando, volando. No rinden. Pero, bueno, hay que ser más, ah, lo más productivo que se pueda y con eso es más que suficiente. Bueno. Ah, si puedo, se me olvidó mi cámara. Traigo nomás el teléfono. Digo, si puedo, grabo. Pero, ¿cómo grabo? Así nomás, no me traje la cámara para ponerla a grabar. No sé. Ah, cuando me está, pues, este, haciendo el facial. Cuando te remueven esta, este, la, el tatuaje de, de la ceja duele tanto, pero tanto, como no tiene ni idea. Duele muchísimo. Y, bueno, pues, hermosas. Pues, ya el ratito nos vemos. A ver qué. Vemos por ahí. Bye, nos vemos. Vamos a hacer una receta de coliflor. Está riquísimo el coliflor con salsa de chile guajillo. Y después le ponemos levadura nutricional. La revolvemos bien revuelta. Ya le revolví la levadura y todo. Y ya la revuelvemos bien revuelvemos. Vamos a hacer un contraste de coliflor. Y ya va. y así queda ya bien rostizado riquísimo delicioso y así queda y aquí estoy en la fila esperando para recoger a Giovanni estoy en la fila amigas esperando para recoger a mi Giovannito que como les dije empezó a tener clases de lectura y es los martes y jueves y sale a las 4 de la tarde bueno las 3.50 por ahí algo así son las 3.35 perdón estoy un poco cansada porque hoy me paré a las 5 de la mañana de verdad que si es bastante difícil pararte a las 5 de la mañana tienes que dormirte bien temprano luego como que este una amiga me regaló un poquito de pre-workup o sea es como un polvo para que te dé energía y como no estoy acostumbrada a tomar de ese tipo de cosas a como que haz de cuenta como cuando no tomaba café el café no me hacía dormir ahora que ya tomo café cuando mi cuerpo se acostumbró pues ya no le hace nada el café pero ahora estoy con este polvo que como me lo estoy empezando a tomar ay amigas me siento acelerada a veces y eso que le pongo muy poquito pero como como pues mi cuerpo no está acostumbrado a a ese tipo de energéticos pues es difícil entonces este pues les digo y me pongo así bien poquitito pero me acelera bastante lo único que me gusta de ese polvo es que me ayuda a sudar mucho entonces bueno ya por eso digo bueno y me ayuda a aguantar más hoy como por ejemplo me ayudó a aguantar un poquito más porque ya había hecho cardio y todavía fui con la entrenadora entonces estuvo bastante difícil y nada pues amigas como están ustedes ahorita estaba contestando todos los comentarios porque a veces ayer pues ya uno tiene actividades y cosas y ya se le va el día no sé pero de verdad como que siento que ahora los días no rinden nada amigas o no sé si es que hago demasiadas cosas y a veces no me rinde el día para nada ahorita ya tengo que vine de la reunión pasé a farmer's market porque tengo que vamos a hacer va a hacer el baby shower de mi hermana el sábado y fui a comprar fruta porque este me pidió que le hiciera unos vasitos de fruta y nombre amigas de hecho que les iba a decir 12 dólares una sandía y ni siquiera está muy grande así chiquita y 12 dólares no sé si es porque no es temporada de sandía pero exageradamente y de hecho últimamente están este subiendo mucho los precios de la comida no sé si se han dado cuenta o es solamente mi imaginación o soy yo pero yo siento que como por ejemplo antes compraba un paquete de fresas a 7.99 y ahorita ya está a 9.99 o sea es algo ridículo le han subido mucho los precios y quizás porque ahorita la como se dice pues toda la economía está toda así con las casas están carísimas y me imagino que pues todo está así quizás es por eso que todo está tan caro no sé pero bueno ya me desahogué ya me desahogué con ustedes ahorita tengo que esperar a Giovanni mientras sale y pues me voy a poner a escuchar otro audio libro mientras descanso aquí relajadita porque no sé qué otra cosa sea mientras sale mi cría ya ahorita que salga pues lo pongo para que lo salude y bueno pues amigas ahorita nos vemos fuerte hola ¿cómo están? hola ¿cómo estás? están ¿están? sí hola ¿cómo es están? ¿cómo es están? vamos saliendo de aquí de la escuela ya lo agarré está un poco lluvioso ¿por qué no traes chamarra Giovanni? está frío y tú sin chamarra bueno no está frío sino que está lluvioso pero este niño no se pone la chamarra yo no sé porque cuando uno está niño siempre como que este no no siente frío ni siente nada ni se enferma ni nada gracias a Dios Giovanni ¿si te comiste todo tu lonche? no todo ¿por qué? los mangos ¿los mangos no te gustan ya o qué? ay Dios ¿y cómo te fue hoy en la escuela? platícanos platícanos bien ¿te fue bien? ¿aprendiste a leer? no sé qué voy a leer eso está bien mi profesor no sabe todo cuando estoy en problemas pero entonces ¿por qué te pusieron a leer si dice que la maestra no sabe en que tienes el problema? es divertido pero hay un poco tengo que ir a otra clase ¿tienes que ir a otra clase? sí cuando cuando voy a la biblioteca y esperé para la profesora nos dices que fue a la librería y después esperó a la maestra que fuera por ahí no pues ya sabes que no dice que si quiere pueden tener un aperitivo un snack pero luego no si ya sabes que no te hacen bien Giovanni no agarraste nada o sí no ok más te vale porque no está bien imagínate tanto que me sacrifico para cuidarte para que tú tiendes allá comiendo cosas no 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 y mami no 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 tu pepino porque no te comiste el pepino que te piqué ok te mandé pistaches también bien por qué Ay, Giovanni Y pues sí, amigas, ya lo llevo Ahorita voy a ver qué le doy de comer Ya más al ratito que llegue a la casa Pues ya, les grabo un poco más Ya voy aquí, está bien cerquita la escuela de la casa Lo bueno Ya, pues ahorita nos vemos, ¿ok? Bye, mandales besito En brazos En saludos Ok, bye Adiós 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 Bueno, pues ya están aquí mis botellitas de Don Julio Muchas amigas, ¿qué les parece? Esta es roja Y miren también el detalle Por detrás M de Mónica Hoy no sé de qué Pero sé que es una M Que me pidieron que le pusiera Y pues esto está regular Sin nada Ya están listas para entregarlas Y pues obviamente con su respectivo Taponcito de arriba Con sus Me hubiera gustado ponerle aquí Pero no sé Qué tal se verá Y sí que está grande el pastel, ¿eh? Ay, ya no me digas Ahorita quiso su cuchero No, es lo único que me dice Que se parece a mi padre Y de ahí no fuera todo No, todo salgo de pedo No, pero ahorita Quiso su cuchero Vamos, vamos Coman, coman, bebés Esos bebés Vamos, esos bebés Tienen que ser bien alimentados Eso parece Hasta que se termine todo No hay más nada Ok, por aquí tenemos Un granador Acá Ya, ya, paren No metemos Una Dos Tres Vamos, vamos, vamos Tienen que salir todos fuera Tienen que salir todos fuera No, 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 no No, no Espera, espera Espera A perfect consolación So many stars And everybody gets sunshine Whoa Let's see Let's hear So many years ago ¡Gracias! 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 a ver miren amigas le acabo de comprar este a Giovanni según que es para lavarle los dientes a ver que tal porque luego se los deja bien cochinos voy a chequear a ver si sirve les voy a contar como sirve pero one side a ver que tal es la primera vez que lo compre a ver si es cierto que es muy efectivo ya con eso según Angelito se esta haciendo su lunch para mañana se preparo su pollito bien cocido y se hizo su tortillita según yo miren llegue de traer mandado esta Giovanni Giovanni saluda hola como estas besos brazos y saludos y tu Toño nos vas a saludar te esta hablando Giovanni quiere probarlo pero y yo fui a la tienda nada mas a traer este un monton de cupinos me encantan estos y como estoy haciendo jugo verde en las mañanas las mañanas pues este voy a traer eso también este traje este es de este para el jugo un monton de brócoli ven que aqui comen un le encanta el brócoli a estos niños hoy traje salmones también ah y otra cosa compre cilantro papas y rábanos y nada mas y en estas cositas fueron 155 155 amigos es exagerado como esta de caro todo también me compre unos probióticos para mi y unos prebióticos para para bueno para no solo para mi para mi para los niños estos a ver que tal he estado leyendo acerca de los probióticos y prebióticos y pues los dos son importantes para nuestro sistema digestivo y pues si amigas aqui ando conmigo voy a y pues si les digo entonces ahorita voy a arreglar el mandar que traje me faltan 200 pasos para cumplir mi meta del día de hoy que estoy tratando de caminar por lo menos 10 mil pasos diarios pero miren no se pero no se si se dan cuenta que siempre que que este estoy bajando lo primero que me bajan son los cachetes y es lo que me gusta de de perder peso Giovanni bájala a la tele hijo de que me gustes que me bajan los cachetes así que así que yo feliz de la vida y bueno pues te quedo bien el burrito ya según ay ángel la vas a tirar ya y pues si este se esta haciendo su burrito y eso ah miren quiero que vean mi panchita ya me esta bajando no traigo faja no traigo nada traigo es mas flaca de yo ay no no estoy bien flaca este estoy adelgazando pero no se si solamente tallas porque la bascula no baja mas de lo que yo quiero ya quiero perder las 10 libras y no puedo y apenas que este yo pesaba 150 bueno cuando empecé a ir al gimnasio pesaba 160 bajé a 158 y de ahí no me movía no me movía de 158 cuando me pesé con mi amiga resulta que pesé 156 amigas y después seguí yendo al gimnasio resulta que pesaba 158 osea no entiendo que brujería pasó que el día que me pesé con ella pesé 156 y ahorita pues ya estoy en 156 pero según yo solamente he bajado esas 2 libras de 156 porque no debería de haber pesado ese día 156 debería haber pesado 158 pero bueno no importa ya ahora me toca bajar las 10 libras y estoy en ese caos en ese lío pero bueno le estoy echando muchas ganas estoy haciendo cardio y espero que tal vez esta semana ya vea resultados espero ya para la semana también porque fui al baby shower de mi hermana y pues ya saben ahí le ataqué le ataqué con este me comí un pasito pastel y comí este un poquito de chicharroncitos tamales este había de todo así que bueno ya saben y bueno pues solamente pasadas pedirme de hacerles un excelente día miércoles cuídense mucho las quiero y los quiero y que pasen un día hermoso bye